Yo no pacto con mujeres mafiosas aunque seamos mujeres, yo no pacto con mujeres corruptas aunque seamos mujeres, yo no pacto con mujeres groseras aunque seamos mujeres, yo no pacto con mujeres vulgares aunque seamos mujeres, yo no pacto con mujeres mentirosas aunque seamos mujeres, aunque seamos mujeres yo voy a seguir exhibiendo todos los vicios que acabo de mencionar que caracterizan a esas mujeres. Esto no es cuestión de género. Somos profundamente diferentes y a mí no me anden igualando con ustedes solo porque somos mujeres. Nunca se los voy a permitir. La senadora panista Lili Tellez volvió a hacer su show en el pleno del Senado de la República. Vean cómo se levanta para grabar, para filmar con su celular junto a otra senadora de acción nacional, cuando tenía la palabra la senadora Lucía Trasviña. Esto es el acoso, esto es pues prácticamente la falta de empatía y estas que se dicen feministas, mis estimados pregoneros, simple y sencillamente llegan a violentar en el Senado. Así la pusieron en su lugar, mis estimados pregoneros, ante este nuevo espectáculo que dio Lili Tellez. Todo esto que hace Morena será una simulación, una mentira. El signo de Morena es la hipocresía. Ustedes, hipócritas de Morena, solo quieren al Poder Judicial arrodillado a sus caprichos para cometer delitos. Ustedes de Morena hoy van a acabar con la autonomía y van a acabar con la independencia del Poder Judicial. Este es el tiro de gracia que Morena le da a la República sólo para dar gusto a su pseudomonarca Claudia Sheinbaum. Morena llegó a través de la democracia para destruir la democracia. Que quede constancia aquí, en este momento, este día, que quede constancia de que Morena destruyó la división de poderes, sometió al legislativo, porque ustedes de la banca de los mafiosos no son senadores, son levantadedos. Que quede constancia aquí, este día, de que Morena engulló con esas palabras que corresponden al monstruo que es Morena. Engulló al Poder Judicial para que los impartidores de justicia sean sus cómplices y sean sus marionetas, como lo es la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, del expresidente López Obrador. México deja de ser hoy una república por culpa de Morena. Ya pueden cambiar esa frase que está aquí, esa frase que dice la patria es primero. Ya ustedes de Morena, muy pronto, van a ponerla en letras más grandes y doradas, más brillosas, como les gusta a los criminales, con ese gusto de criminales. Van a poner ahí, Morena es primero. Eso es lo que realmente los distingue, vergonzosamente los distingue. Para ustedes la patria no es primero, Morena es primero. Convoco a los mexicanos patriotas, convoco a los mexicanos patriotas de todo el país a que levanten la voz, a que no se dejen intimidar por las formas agresivas, prepotentes y corrientes de esta bancada de mafiosos de Morena. Los convoco a que resistan a las formas agresivas, groseras, prepotentes y corrientes vulgares de esta bancada de mafiosos de Morena. Los convoco a que se atraviesen en sus planes y un día volveremos a ser una república democrática de nuestro país. Muchas gracias. Senadora Lucía Transviña No hay un turno, no hay un turno y hay alusiones personales que son efectivamente procedentes. Con el mismo derecho que como senadora de la república me asiste a hacer uso de la voz, hoy vengo en mi defensa. Miente quien engañosamente dice que estoy ausente. Tres semanas consecutivas cumpliendo a cabalidad con la tarea que me ha otorgado este honorable Senado de la República. Cumpliendo a cabalidad con la responsabilidad que me ha dado el pueblo de Baja California Sur. Ni soy ausente aquí, ni soy ausente allá, ni ante este par de hostigadoras perversas. Mentirosas, mentirosas, que no les tengo miedo a sus palabras de engaño, a la perversidad de sus acciones, señoras. Un momento, senadora Transviña, un momento. Yo pedí. Un momento. Yo pedí. A ver, un momento. Déjenlas. Senadoras, les pido ir a su lugar. Permítame, senadora Transviña, permítame, un momento. A ver, senadora Margarita y la senadora Chavira, dime, ¿con qué objeto? Permítame, senadora, que le pongan sonido en su escaño. Háganlo, háganlo. Bueno, el propósito. A ver, senadora Transviña, espéreme un momento. Que las senadoras que estaban enfrente. Espéreme también un momento. Pido primero a esta Asamblea que guarden silencio. Segundo, pido a esta Asamblea que sea respetuosa de las intervenciones de cada senador y senadora. Es absolutamente incorrecto que vayan a poner su celular enfrente de una senadora y senador. Nadie les ha hecho a nadie eso. Es un, a ver, momento, momento, momento. Tenemos que ser, a ver, momento, senadora, me pide la palabra y se la doy. Usted nos amenazó de que nos lincharan públicamente y aquí lo reclamamos. Entonces, vámonos por partes, vámonos por partes. Es incorrecto que cuando está hablando una senadora o senador se acerquen otros senadores a su escaño para transmitir en vivo su intervención. Es incorrecto. Hay dos senadoras que me están pidiendo la palabra y dos más también de este lado y voy a darle la palabra a todos los que me la pidan y a todas las personas senadoras que me lo soliciten. Primero, senadora Margarita, ¿con qué objeto? Por procedimiento, senador, pero ya usted lo mencionó, pero no está de más reiterarle a las compañeras mujeres que tengamos el respeto que se debe entre nosotras mismas. A ver, senadoras de la bancada de Acción Nacional, pido a la Coordinación de Acción Nacional que ponga orden en su bancada. Vamos a escucharnos, vamos a escucharnos. Está en el uso de la palabra una compañera senadora y lo mínimo que se debe hacer es guardar silencio y si no se está de acuerdo en sus puntos de vista, pueden pedir la palabra y se las otorgaré. Así es que les pido respeto a quien está en el uso de la palabra. Adelante, senador. Gracias, senador presidente. Reiterando la solicitud a las senadoras mujeres que pongamos el ejemplo ante México, no es correcto que cualquier senadora o senador en su caso se le pongan en frente con los celulares o sin los celulares, con carteles o sin carteles entre el senador y la senadora y la mesa directiva. Reitero mi solicitud, y no es la primera vez que lo hago, que las compañeras senadoras respeten el uso de la voz de todos y de todas. No es correcto, no es válido que en frente de la compañera, como si estuviéramos en cualquier otro lado y no en el Senado, vayan y le planten los teléfonos celulares en frente. ¿Cuál es el objeto? ¿Intimidar? ¿Causar daño? ¿Causar una mala impresión por parte de ustedes? Sí lo logran. Yo le pido a la coordinadora mujer de la bancada, porque no es la primera vez que lo hago, que no permita esas agresiones, por favor. ¿Es cuánto, senador? Gracias. Muchas gracias, senadora Valdés Martínez. Era una moción en todo caso de orden. Hay varias peticiones y las voy a otorgar todas. Tiene en el orden que me lo fueron solicitando. Tiene la palabra la senadora Guadalupe Chavira. ¿Con qué objeto, senadora? Permítame que le pongan… Ya está. Ya está, senadora Chavira de la Rosa. Adelante. Gracias, presidente. Es una moción de orden y creo que en ánimo de construir un debate que esté a la altura de las circunstancias de esta nación… No tengo micrófono. Sí, ¿cómo no? Que estemos a la altura de las circunstancias de esta nación. Yo le solicitaría con mucho respeto a la coordinadora de Acción Nacional, que es una mujer honorable, que por favor reconduzca el debate. Nosotros no podemos permitir esta forma de agresión legislativa. Seamos sororas entre compañeras y compañeros. Creo que debemos de tener la dignidad de ser representantes populares y a la diputada Trasviña que sienta que nosotros la vamos a respaldar, pero por supuesto también que nuestra acción es una acción legislativa. No somos reporteras de la noticia, somos legisladoras de la nación y honremos con decoro lo que venimos a hacer porque este país necesita transformarse. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora. Senadora Sataraín, ¿con qué objeto? Adelante, senadora. Un momento que haya… Gracias, presidente. Primero decirle a la senadora que acaba de hablar que todas las senadoras del PAN somos honorables. Y segundo, quisiera aclararles a todas que grabé la intervención de la senadora para tener evidencia porque apenas subió por esas escaleras y entró por este honorable pleno, me groserió y en tono amenazante me dijo cosas mentirosas. Necesito documentar lo que diga para tener la evidencia, para proceder jurídicamente si ella dice algo en contra de mi persona. Entró por este honorable pleno diciéndome groserías. Me acerqué para decirle qué pasa y me siguió groseriando. Y eso necesito documentarlo. ¿Es cuánto, compañeros y presidente? Muy bien. Solo informo, ahorita hay más, sí, senadora Tex García, un momento. Solo informo que la sesión está siendo transmitida por el canal del Congreso y hay testimonio de todo lo que aquí sucede. Ya me quedó claro a qué se refiere la senadora cuando habla de groseriar, porque no entendía cuál era el asunto, pero ya me quedó claro. Hay dos solicitudes más de uso de la palabra. La senadora María Lili del Carmen Tellez García. ¿Con qué objeto, senadora? Moción de orden. Adelante, tiene la palabra. Gracias. Como está bien documentado y ampliamente documentado en videos, la senadora Lucía Trasviña usa constantemente groserías y palabras oeses. En público, en la tribuna y también en privado. La senadora Lucía Trasviña le dijo unas groserías que yo no voy a repetir, porque yo sí soy una dama, no como ustedes, a mi compañera, senadora de Baja California. Y efectivamente, la senadora Lilia Margarita tiene razón. Primera vez que coincido con ella. La senadora Lucía Trasviña tiene que escuchar a la senadora Lilia Margarita, porque una vez la senadora Lucía Trasviña se levantó a manotearme a la tribuna cuando yo estaba en la tribuna. Y hay que agregar que la senadora Lucía Trasviña se ha mostrado en redes luciendo una pistola, lo que la convierte en una persona de alto riesgo para nosotras las damas de acción nacional. A ver, pedimos que dejen terminar a la oradora, por favor. Adelante. Y algo más, ni la senadora Zatarain, ni yo, vamos a repetir las groserías y las corrientadas de la senadora Lucía Trasviña. Pero usted, senador, que acaba de decir que todo esto se está viendo en vivo, en público, sea respetuoso del Senado. Usted hoy dijo una grosería, una palabra so es desde ese lugar. Le ruego que estudie y amplíe su léxico para poder expresarse sin tener que decir groserías en el Senado de la República. Se le ha acabado su tiempo, senadora. Gracias. Adelante. Me han pedido dos senadoras más el uso de la palabra. Yo solo diría que no he usado ninguna majadería en mis intervenciones desde la presidencia del Senado. No me interrumpa, senadora, porque no la interrumpí. No me interrumpa, pida la palabra, si quiere, de todos otra vez. Vuelvo a pedir a la Coordinación de Acción Nacional que ponga orden en su bancada, porque insistentemente se le da el uso de la palabra y cuando está hablando otra persona le interrumpe todo el tiempo y a eso le llama educación. Yo entiendo que todo parlamentario, toda persona parlamentaria sabe que cuando alguien está hablando debe escucharlo y que después tiene oportunidad para responder si fuese el caso. Está muy bien, está muy bien. Tiene la palabra la senadora Marta Lucía Michel Camarena. ¿Con qué objeto? Y todavía no ha terminado la senadora Lucía Transviña. Quiero decir que se le interrumpió en su intervención y que estoy oyendo las mociones de orden, porque todavía no ha terminado. Adelante, senadora. Tiene usted razón, senador, todavía no ha terminado nuestra querida Lucía. Queridas compañeras de todos los partidos, les solicito de la manera más respetuosa, de la manera más serena que hagamos un pacto, hagamos un pacto, entre nosotras no podemos darnos ese trato, ni de aquí para allá, ni de allá para acá, y menos a la presidencia de esta mesa directiva, hagamos un pacto entre mujeres. No estoy diciendo que aguantemos ni groserías ni ofensas, estoy haciendo un llamado a todas ustedes y a mí a un pacto sereno, respetuoso, democrático, patriótico, feminista, pero no le demos entrada al patriarcado que todas y todos traemos junto y entre nosotras provocando que esta sesión, que merece respeto porque el pueblo nos mandató a sacar adelante reformas, no salga. Yo sé las molestias de varias y varios de ustedes, de las intervenciones de sus compañeras en diferentes partidos. Hasta puede haber molestia en contra de mí. Pero yo no voy a permitir que a un mes y medio de haber tomado protesta para defender a esta patria, estemos dando estos espectáculos. Por favor, seamos generosas. Defendamos nuestras ideas, pero no nos afendamos entre nosotras. No, yo no voy a hablar de la sororidad, sí señor, para mí la sororidad no existe, existe el afidamento y el afidamento es que yo me fío de que tú me representas, seas de donde seas, pero hay veces en que no me representan y eso es a lo que tenemos que apelar. Yo les pido, por favor, más serenidad, más tranquilidad y que, por favor, actuemos en consecuencia y seamos empáticas y respetuosos. Muchas gracias. ¿Con qué objeto, senadora Tellez García? Antes, es cierto, antes, permítame, antes me habían pedido la palabra dos senadoras, ciertamente. La senadora Verónica Rodríguez Hernández, ¿con qué objeto? De orden, presidente. Adelante. Gracias. Coincido en que educación es escuchar al orador que está en turno, palabras dichas por el presidente y que a mí me gustaría que pusiéramos el ejemplo. Porque en el transcurso de toda la sesión, lo último que ha habido a todas y todos los oradores ha sido respeto, ni atención, ni mucho menos escucha. Y ya no digo de los escaños, digo de la mesa directiva. A las compañeras, si no creen en la sororidad, lo lamento, pero por algo mínimo deberíamos iniciar. La sororidad no es selectiva, deberíamos exigir el respeto de todas, sin mofarnos cuando una de nosotras interviene, sin aplaudir cuando en el estrado le dicen actriz frustrada. Deberíamos ser responsables de nuestras palabras, pero sobre todo del ejemplo que ponemos. El respeto para nosotras no debe ser un pacto exclusivo de mujeres, debe ser un pacto donde los hombres y las mujeres exijan el respeto para nosotras, en palabra, en acción y en omisión. Yo les pido a todas y todos que aquí haya congruencia y que cuando levanten la voz para defender a alguien, lo hayan hecho antes para defender también, aunque que no sea de su color, a quien haya sido agredida o agredido por algo muy parecido. Eso, eso hablaría más de nosotras y nosotros, congruencia en este Senado. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora. Yo sólo quiero decir a nombre de la mesa directiva, es que hay varias palabras más solicitadas, sólo quiero decir a nombre de la mesa directiva que consta a toda esta soberanía, que estoy todo el debate completo, todo el tiempo y podría repetir los argumentos de cada orador y oradora. Los conozco muy bien. Tiene el uso la palabra la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón. ¿Con qué objeto? Moción de orden, presidente. Adelante, senadora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora Verónica, por tu intervención. Creo que cada palabra que hace un momento señalaste y anunciaste en este pleno, estuvimos atentas a ello. Y yo inclusive añadiría a entablar un diálogo entre nosotras mismas y, por supuesto, con los compañeros senadores, porque también sabemos quienes hemos estado en este Senado, cómo nos hemos expresado en diferentes momentos. Y evidentemente me sumo y la solidaridad a mi compañera senadora Susana, porque fue agredida. Y no lo voy a repetir, no lo voy a decir en el pleno. Pero sí, Malú, que te conozco, que sé que podemos hacer este diálogo, que podamos de verdad, en un diálogo abierto entre nosotras como senadoras, inclusive poder expresar lo que la agresión, el insulto y la ofensa que tuvo la senadora Susana. Pudo haber sido la senadora Susana o alguien más, no importa, pero sí efectivamente necesitamos entablar este diálogo y el respeto mutuo hacia nosotras mismas. Es cuanto. Gracias, senadora Martínez Simón. ¿Con qué objeto, senadora María Lili del Carmen Tellez García? Orden. ¿Con qué objeto, perdón? Moción de orden. Adelante. Voy a responder a la senadora Malú Míchel. Senadora, nada más. Si es moción de orden, no habría respuesta a la senadora Malú Míchel. Disculpe. Pero adelante. Voy a responder. wídebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebre mujeres, yo voy a seguir exhibiendo todos los vicios que acabo de mencionar que caracterizan a esas mujeres. Esto no es cuestión de género, somos profundamente diferentes y a mí no me anden igualando con ustedes sólo porque somos mujeres, nunca se los voy a permitir. Sí, nada más me llama la atención que se hable de respeto y les parezca tan tranquilo decir ya seguimos después de semejante agresión a compañeras ante los ojos de todo el mundo. O sea, yo sí quiero señalar que es incorrecto ese trato, se está haciendo un llamado al respeto, a la tolerancia, a la diferencia y acto seguido se hace una retaíla de injurias hacia compañeras ante los ojos de todo mundo y se dice ya sigamos, me parece singular. Gracias. 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 Gracias.